Sigue con nosotros porque el día de hoy voy a presentar a una gran actriz de la puesta en escena Fando y Liz, ella es María del Carmen Félix. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás corazón? Bienvenida a Cocinemos Juntos. Gracias por la invitación. Bueno, pues aparte de platicar de tu puesta en escena, vamos a cocinar y te va a tocar preparar una ensalada que le voy a variar un poco. Voy a usar la manita que ya está, así la metimos a desinfectar señora, así entera entra a desinfectar y luego nada más la volteamos para retirar el exceso de agua y vamos a asarla. La voy a asar al grill para que se vea diferente una presentación y tú me vas a ir platicando y como si estuvieras en tu casa, vas a ponerme todos los ingredientes aquí y vamos a hacer un aderezo de albahaca con queso azul. ¿Te parece buena idea? ¡Qué rico! Necesitas una espátula para pasar. Y cuéntanos por favor de qué se trata esta maravillosa puesta en escena. Mira, es la historia de Fando y Liz, es un texto de Fernanda Raval. Aquí voy a poner todo. Todo, todo, todo. Va a poner crema. Crema. Te decía, es un texto de Fernando Raval. Esta historia la hizo muy famosa en los sesentas Alejandro Jodorowsky con una película justamente de Fando y Liz, que hablaba mucho como del teatro, de los happening y de estas cosas como muy poderosas que sucedieron en el teatro en esa época, ¿no? Él lo llevó al cine. Ah, muy bien. Entonces, el autor lo retoma en teatro y la propuesta escénica de Manuel Morales, quien es el director y adaptador de la obra, la contextualiza en nuestra época en una pareja que está perdida en las redes sociales. Sobre todo en la pornografía en red, que es este Fando, el personaje de Fando es quien está ahí metido todo el día y entonces a partir de eso desarrollamos todo un viaje de estos dos hacia TAR, que es como el ideal de encontrar la felicidad. Hay mucho simbolismo entre la obra, pero la gente, fíjate que nos ha ido muy bien con la respuesta del público porque hay una identificación constante con el asunto de las redes sociales. O sea, cómo estamos ahora tan inmersos en este mundo y olvidamos al otro que está ahí. Claro, por supuesto, siempre pasa. Acaba de poner en este momento yogur griego y vamos a poner un toque de Bocher Milk. Ajá. Bocher Milk, ya vas a ver qué es el quesete, leche cortada y un toque de vinagre. Exactamente, por favor. Y te voy a dar un aparatito para que lo uses. Perfecto. Ahí está junto de ti. Exactamente. Nada para que todo quede bien. A ver, si le sabes, a ver. Y aquí le pucho, ¿no? Sí, exacto. Y le pucho. Puché, ¿eh? Eso, perfecto. Debo poner canta de sal. Está buenísimo. Entonces estamos ahí en el círculo teatral. ¿En dónde está el círculo teatral? El círculo teatral está en la calle de Veracruz. Ajá. 135, creo, es en frente del Condesa del Hotel Condesa EF. Ah, muy bien, el Condesa EF. Ahí estamos, ese espacio es de Alberto Estrella que nos abrió las puertas. Muchas gracias a Alberto, por cierto. Oye, Alberto Estrella, qué maravilloso. Es un gran acto. Saludos a Alberto. Nos abrió las puertas del espacio, entonces estamos los martes, ya nada más nos queda un martes. Un martes nada más. Terminamos, martes 8.30 de la noche. Ahí vamos a estar con la última función porque solamente subimos en el mes de abril. Ok, muy bien, muy bien. Ok, oye, Nadia, ¿qué haces? Dime una cosa, y vas a volver a poner otra... Tengo otra puesta en escena. Ahora, los días lunes, estoy en el foro Shakespeare con Lo que queda de cielo. ¿Y esa obra de qué se trata? Esta obra es un texto de Camila Villegas, es una dirección de Aida Andrade, y habla acerca de la trata de blancas. Es un tema profundo. Sí, es un poco escabroso, ¿verdad? Bastante. Pero está muy bien desarrollado. Qué padre. A mí me gusta esta idea de que podamos hablar de las problemáticas que suceden en nuestro país. Están mucho, pues... Sobre todo, actuales, ¿no? Actuales. Pero retratados en la dramaturgia de una manera muy... No quiero decir ligera, pero sí todo... Por ejemplo, lo que queda de cielo empieza con una fiesta de 15 años. Entonces el público tiene la posibilidad de reír, y después viene la reflexión profunda y serio sobre el tema. Qué bueno, me encanta la idea. Voy a poner aceite en aerosol. Y qué bueno que tocamos este tema porque la gente no cree que exista. La gente piensa que es un tema como que, o sea, pasaba hace muchos años. Sigue pasando, o sea, sigue pasando. Y las chiquitas, los de 15 años, 14 años, todavía creen en esos enamoramientos que llega a estos horribles hombres, porque son los que son. Y a mujeres también, porque mujeres también que se involucran, exactamente, y las llevan a estos lugares. Entonces hay que tener un tema muy delicado. Y qué bueno que alguien como ustedes se está preocupando de llevar una puesta en escena con este tema tan interesante. Así es. Nosotros decíamos justamente eso, ¿no? Hubo un boom. Hace muchos años ustedes recordarán cuando... Te falta poner la albahaca y moverle. Y ya estamos listos para presentar. Cuando sucedió todo lo de, ¿se acuerdan lo de las mujeres, las muertes de Juárez? Ajá. Había un boom escénico, artístico, dramatúrgico, donde mucha gente hablaba del tema, y de repente se dejó de hablar escénicamente. Y pareciera que entonces dejó de suceder. Exactamente. Pero eso no. No ha pasado, no ha terminado de pasar. Y sigue pasando, que es lo más triste. Y por lo cual, de verdad, hablemos con nuestros hijos. Lo más importante para prevenir todo, todo en este mundo, es hablando con los hijos. Y ya no hay desconfianza. Exactamente. ¿Cómo te quedó? ¿No se proban? Delicioso. Muy rico. Muy bien. Oye, esto del queso azul está delicioso. Te voy a pedir, por favor, le puedes poner aquí en esa salserita un poquito. Claro. ¿Ok? Y yo nada más lo único que hice fue ponerla al grill. La resta está muy fácil. Pusimos todos los ingredientes, los licuamos con una licuadora de inmersión. Y tengo tocino, por aparte, que está delicioso. ¿Eso va a ir arriba? Eso. Lo cuidamos del papas. Exacto, ya está ahí nada más. Exactamente. Y ahora voy a poner una cucharita. Y voy a bañar. La lechuga. La lechuga. Qué rico, Manny. ¿Verdad que está rico? Sí, se antoja, ¿verdad? Esta receta es muy... La dan mucho en los restaurantes de carne, te la dan. Esta lechuga, así como usted la está viendo, señora, cuesta hasta 200 pesos la ensalada, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, en estos restaurantes de carne la dan así, de verdad. Háganla usted, señora. ¿Y aquí cuánto la invertimos? ¿Y aquí la invertimos? ¿Sabes qué? La invertimos creo que 30 pesos, pero es un aderezo que te va a durar en refrigeración hasta 8 días, corazón. Ah, perfecto. Tocinito. Encima. Sí. Mira qué rico. Y bueno, aprovechar para nada más recordarles que seguimos los jueves en Amoratados. Estamos en Amoratados, mi vida. Estos de Amoratados ya están perfectos. Ahí andamos también. Tú también estás haciendo la... Qué bueno, pues está padrísimo que tengas. No, muy teatral, sí, la verdad. Tres obras en escena. Fíjate que esta parte que la gente está empezando a regresar al teatro, que vaya al teatro, aunque sean teatros chiquitos, no tenemos por qué menospreciarlo, porque de repente llevamos una sorpresa, señor, que la verdad vale la pena. Estos microteatros, como le dicen ahora, yo le hubiera quitado el adjetivo de micro, la verdad, porque de repente te encuentras con cada actriz y con cada actor actando de una manera que te quedas con la boca y te dices, Dios mío, o sea, ¿por qué no está en Broadway? Bueno, tenemos un ejemplo, Valdera. Valdera, ¿qué tal? ¿Qué tal que se nos va a Broadway? Felicidades, la chamaca. De verdad, ya va a venir la semana que entro, la tengo por aquí ya en la lista de invitados y de verdad, vale la pena que vayamos al teatro. Sí, así es, consumir teatro mexicano, dramaturgia mexicana, producciones mexicanas, talento mexicano, yo creo que es lo que mejor nos puede suceder como país, porque yo siempre digo, el teatro es cultura, es identidad, ¿no? Y es historia. Y entonces hay que estar, hay que ir, y hay una cartelera muy vasta aquí en nuestro país, de todos los gustos. Exactamente, María del Carmen, un placer que haya venido. Yo digo María del Carmen, es decir que, como yo me llamo María del Carmen, entonces yo digo, sí, te callas, exactamente, es como que de repente, de entonces me decían María del Carmen o me decían María del Carmen, cuando de repente mis maestros me decían, sí, entonces, ¿cómo se me quedó? Sí, se te quedó María del Carmen. Muchísimas gracias que te hice con nosotros, un placer. Y más adelante vamos a preparar una rica sopa de aguacate fría con salsa de jitomate y un qué. Y un buenísimo pollo y un aguacate, Manny Muñoz y Poblanos. Y el actor Vince Miranda, puesta en escena, hoy no me puedo levantar, ya está con nosotros. No se vaya, esto es... ¡Cocinamos juntos! ¡Otravenimos! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¿Verdad? ¡Bravo!